Tu cara me da risa, me da risa, tu cara me da risa, no sé por qué me saliza, tu cara me da risa, me da risa, tu cara me da risa, me da risa. Yo no sé lo que me pasa cuando paso por tu lado, no me puedo creer que el culo me da risa, me da risa, me da risa, me da risa, tu cara me da risa, 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 me da risa. Tu cara me da risa, me da risa, me da risa, pero no vino el distinto, porque poco deото recorra por tu lado, no me puedo creer que el culo me da risa, 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 mi cara me da risa, me da risa. Pero tu cara no brinda, brinda Me lo pide la risa Me lo pide la risa Me hay que no me encuentran Pero tú por qué lo votaron Por la muerte de María Me lo pide la risa Me lo pide la risa Me digan pero cuando te negan La última que te quiere Que esto lo pide la risa Me lo pide la risa Me lo pide la risa Que esto lo pide la risa Me lo pide la risa Y ahora te llamas Entonces me lo pide la risa Yo miro para ni haben Sobre la vida en mi marginalized Y me haolar que entró Esas sonrisas ¡G No pagué Pero ¿Qué risa? ¡Qué risa! ¿Qué risa me lo pide la risa? ¡Qué risa me lo pide la risa ¿Qué analiza? Tienes bonitas a cortar Que Dios hizo vince en vida Con piensa, proteína, alcalde ¿Qué analiza? ¿Qué analiza? ¿Qué analiza? Cuatro de más y claros Pero no es que carigús ¡Alto! Si tú te ríes, tú va a ver. Si tú te ríes, tú va a ver. Si tú te ríes, pero que mira mamacita, te parece cada vez super. Si tú te ríes, tú va a ver. Tanto que dicen que veo pasada. Si tú te ríes, aunque no hay que dar la palera. Si tú te ríes, tú va a ver. Todos tienen todos más mal. Si tú te ríes, pero que mira mamacita, mira, no vas a saber Si tú te ríes, tú a ver, yo ya te puedo ver Si tú te ríes, a mí te ríes, no, no hay más de medio Si tú te ríes, tú a ver Si tú te ríes, si tú te ríes, tú a ver Si tú te ríes, si tú te ríes, tú a ver Si tú te ríes, tú a ver pero me diga mi alma más a la vez si tú te ríes si eres mía, 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 que mundo lo vea si tú te ríes tú a ver me pregunté, señora cancresa si tú te ríes si la cabrita a mí tiene que ver este mundo para me deje si tú te ríes tú a ver pero me diga mi alma bien que el hombre si tú te ríes si hay que ganar tu beso yo que la gente no lo vea si tú te ríes tú a ver lo que mía no te ríes si tú te ríes mi sonrisa me va a salir a mi la tira que fue si tú te ríes tú a ver la luz lo que dice es que tiene un pasado si tú te ríes calla mi gente me lo que es que la luz te lo que es si tú te ríes tú a ver que a llorarme que a llorarme a salir si tú te ríes si tú te ríes tú a ver la luz lo que es tu te ríes tú a ver la luz lo que es tu te ríes tú a ver la luz lo que es tu te ríes tú a ver 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 ¡Veocidad! ¡Veómetro!